Yo metí a mi gente en esto y ellos pusieron hasta el último sentado. Tú no vas para ningún lado con esa vaina, tú no entiendes o tú no das para eso. Nos vamos a agarrar y tú vas a hacer algo duro, ¡que rompa! Yo sé que a ti te encanta el freestyle. Y tú expones todo, sacas todo, todo lo que sientes lo pones ahí. Freestyle, freestyle. Aquí seguimos en la premiere de Flow Calle aquí en Santiago y aquí tenemos a la mujer más fitness del país. ¡Ay, qué bello! Gracias, Ricardo. De verdad es un placer estar aquí contigo. Encantado de nosotros de tenerte. ¿Y qué te pareció esta película, el desenlace? ¿Cómo fue la experiencia de grabar con grandes artistas en el medio, con un director como Fran Peroso? ¿Cuál fue el desenlace? Pues mira, déjame decirte que Fran y yo crecimos juntos, como soy de aquí de Santiago y ha sido tan fácil trabajar con él. Fran Peroso te facilita las cosas y a la vez te enseña demasiado. Fran es una escuela humana y de verdad compartir con tanto talento fue algo sumamente indescriptible porque nos hicimos tan amigos, hubo una sincronicidad entre todos. Tú sabes que las 21 personas que hay ahí son figuras, cada uno de nosotros tiene un background y de verdad fue sumamente fácil. No hubo lucha de egos, no hubo que yo quiero brillar más que tú, no, 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 para nada. Son chismes de siempre, no hubieron. No, no, chismes de nada. De ahí salimos todos así, señores. ¿Su papel? ¿Qué le pareció? ¿Cómo...? Bueno, mi papel, yo interpreto a Cassandra, que van a ver, me van a ver ahí en un tubo bailando. Exótica. Muy exótica. Yo soy la novia de Shelly Mortis, que es Mickey en la película y de verdad que fue muy fácil trabajar con él también. Y tengo unas escenas un poquito calientes ahí, que van a presenciar de todo porque en la película debe haber de todo. Es calle, es calle, es calle, es flow calle. Señores, pero se van a gozar la película. Es un drama musical que de verdad relata lo que es la historia de todos los... ¿Cómo crecieron los urbanos? ¿Cómo llegaron? Son personas generalmente de barrio que logran su sueño, pero ¿a qué nivel, eh? Entonces, ya tú sabes. Encantado de tenerte aquí. Dame una motivacioncita a todos los que quieren ver esta película, flow calle, en todos los... Señores, tienen que ver flow calle. Flow calle es una película dirigida al empoderamiento no solamente de la mujer, sino también del hombre, del hombre de barrio, del hombre que también no es de barrio. Y les va a gustar muchísimo porque la enseñanza es algo que se va a quedar con usted. Usted verá que le va a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!